¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar mi rutina de pelo o de rizos, como ustedes le llamen. Les voy a enseñar qué productos uso, los cambios que he hecho últimamente y algunos tips que lo mejor les pueda compartir. Estamos hablando de una rutina realista en donde tengo tiempo limitado, presupuesto limitado y energía limitada. Entonces, sí es un poco tardada, pero tampoco demasiado. Y creo que es bastante realizable para muchas personas, así que espero que les sirva. Ok, vamos a comenzar con nuestra rutina de pelo. Normalmente me lavo el pelo un día, después paso dos días sin lavármelo y me lo lavo al siguiente. En uno de mis videos anteriores alguien me dijo que eso estaba mal. Se contradice bastante esto porque he visto videos de personas en donde se lavan el pelo una vez a la semana o cosas así. Entonces supongo que es algo muy de cada quien, pero obviamente ustedes como se sientan cómodos. Cuando yo estaba en Cancún y era temporada de mucho calor, sí me lo tenían que lavar diario porque hace calor y pues obviamente como que sudas. Pero ahorita que estoy en México el clima me ha ayudado a, pues como no estoy sudando ni nada, está fresco. Aguanto unos días más con el pelo sin lavármelo. Y uno de mis problemas, como pueden ver, es que soy de pelo muy seco. Entonces lo que tengo que hacer es meterle muchos productos que lo humecten y que literalmente le den forma porque si no por sí solo es así. Ahora, la otra cosa es que ayer me hice un peinado como relamido, entonces hoy por eso tengo los chinos como súper destruidos de aquí arriba. Y lo que queremos hacer el día de hoy es repararlos, rehumectarlos y tenerlos listos para cualquier peinado que me quiera hacer en estos dos días de no lavarme el pelo. Así que vamos a comenzar. Ok, ya estoy en el baño y lo que voy a hacer es lavarme el pelo. Siempre me desenredo cuando tengo el acondicionador porque en mi caso si me desenredo con el pelo seco o no empapado literal, lo que hace es que se me hace más frizz. Entonces, desde muy chica me di cuenta de que me ayudaba a desenredarme en la regadera y desde ahí no he dejado de hacerlo porque es donde mejor me queda. Pasa uno, mojar el pelo. De shampoo he estado usando este de Pantene, me está gustando bastante. Es un shampoo normal. Ya he mencionado en otros videos que antes usaba shampoos como sin sulfato y todo eso, pero dejé de hacerlo porque me costaba mucho trabajo removerme todo el producto como gel, mousse, todo eso. Entonces volví a los típicos shampoos de súper normales y como que ya no quiero regresar a los que no tienen sulfato y parabenos y todo eso porque no hacen tanta espuma. Entonces, digo, sé que no es lo mejor, pero es lo que va a funcionar. Aquí sí me tomo mi tiempo porque quiero que el pelo sí quede como muy, muy limpio, ¿saben? Y ya que me quité el shampoo, me voy a poner acondicionador. Y he estado usando este que me gustó muchísimo, es de Cantú. Y había visto que esta marca tiene muy buenos productos para peluchino, así que quiero como que empezar a poner cosas de más. Me pongo de medios a puntas. Y eso sí, no soy nada tan pequeño cuando tenía acondicionador. Y ya que tengo acondicionador dentro del pelo, me lo desenredo con este peine, desde abajo hacia arriba, o sea, eso es muy raro. Pero empiezo como que sosteniéndolo así, y primero las puntas. Normalmente, en lo que me lavo el cuerpo, dejo actuar el acondicionador para que hidrate el pelo por más tiempo. Y después enjuagamos y terminamos la parte del baño. Cuando me salgo de la regadera, uso esta toalla que es de microfibra, se supone que ayuda a reducir el frizz. Yo sí siento la diferencia entre esta y una toalla normal. Hay personas que dicen que es mejor no usar ninguna toalla, pero yo creo que esas personas viven en climas muy cálidos. Porque salir a un clima frío con el pelo mojado, aunque sea dentro del mismo baño, para mí es una tortura. Entonces, a fuerzas me tengo que recoger el pelo con toalla. Pero bueno, yo uso estas. Sé que las venden en Amazon. Yo no la compré en Amazon, pero si encuentro una, se las voy a poner en la descripción. También afecta hacia qué dirección te pones esta cosa. Yo ahorita, como vieran, lo tenía hacia abajo, así. Y ya después me pongo la toalla. Cuando quiero menos volumen, lo hago al revés, o sea, de aquí para abajo. Una de las cosas que he cambiado en mi rutina de pelo recientemente, y digo hace una semana, es este que se llama Fermodil. Está hecho para hidratar, entonces me lo pongo justo antes de cualquier otro producto, después de bañarme. Y yo tengo mucho pelo, ese es mi mayor problema, y como que lo que amas hace que me dé flojera. Porque aplicar un producto requiere como 100 horas de trabajo. O sea, problemas del primer mundo, ¿estamos de acuerdo? Pero esa es la razón por la que no estoy de que he super peinado todos los días. A veces solamente me hago una trenza y ya. No quiero tocar mucho mi pelo, pero sí quiero como que se vaya esparciendo un poco. Lo único bueno de tener mucho pelo creo que es que, supongo que no te quedas calvo tan rápido, ¿no? La verdad no sé. Tal vez solo estoy tratando de ver el lado positivo de tener pronto. Ok, y ya que tenemos todo el pelo húmedo con Fermodil, lo que hago es que me pongo sedal. Me pongo este sedal que es simplemente crema para peinar. La verdad es que cuando yo era chica usaba sedal. Dejé de usarlo porque no me servía lo suficiente como para que no estuviera esponjada de arriba. Pero el chiste con el sedal es que debes de usarlo, yo siento... Si tienes el pelo como yo, siento que el chiste es que tengas igual este gel. Porque el sedal te ayuda como que esté más suave y más hidratado. Pero no te conserva tanto el chino como lo haría un gel o un mousse. Entonces, algo que he estado haciendo es eso, ponerme sedal antes del gel y ayuda un poco a que no esté tan tieso. Y también aquí tengo que ir por capas porque si no, quedan muchos mechones sin producto y se ven feos después. Muy bien, y así es como se ve el pelo con solamente sedal y fermodil. Sé que para un tipo de rizo como un más relajado, no tan cerrado como el mío, un sedal es suficiente como para definir los rizos. En mi caso no, pero lo que hago es que encima me pongo un poco de gel. Y yo debería ser la embajadora oficial de este gel porque lo he usado desde que tengo como 15 años, una cosa así. En algún momento paré y empecé a usar mousse y otros gels, pero siempre regreso. Pruebo otros y siempre regreso al mismo porque es el que más me gusta. Es un gel líquido, odio que sea verde, a veces te quedas pintado, mancha tus playeras también, pero me gusta, me gusta y no me gusta más ningún otro. Pongo un poco por aquí, pero repito el mismo proceso también de separarme el pelo y ponerme producto en todos los mechones. A diferencia de los otros productos que me pone como de medios a puntas, este lo aplico desde la raíz. Lo concentro mucho aquí arriba y también justo así en las puntas de gel, aquí, ¿saben? Que luego se pueden ver como muy quemadas, porque están quemadas. Lo que pongo en los mechones es más que nada como lo que me queda en las manos. Llego a lo mismo en todo el pelo. Normalmente sí estiro los chinos hacia abajo hasta que el producto llegue a las puntas. Y ya después trato de recoger aquí y los scruncheo. También a veces giro los rizos, dependiendo qué siento que le haga falta. Y así es como se ve el pelo ya con todos los productos encima. Y el último paso de mi rutina de pelo es secarme el pelo con una secadora utilizando difusor. Yo he usado esta desde hace un buen tiempo. Supongo que me salió muy buena porque no la he tenido que reemplazar. Es de Conair y traía ya incluido esta cosita. Lo que hago es que me lo paso como por encima y ya después voy recogiendo como cada mechoncito y lo aprieto un poquito hacia arriba. Lo que sí hago que es muy importante en la rutina es que cuando me voy a dormir me pongo el gorrito de estos. Que les voy a dejar el link abajo por si lo quieren. Siento que es algo que realmente cambia mi rutina porque hace que me dure más el pelo estilizado. Y así es como queda el pelo después de secarlo. Como pueden ver se ve bastante natural. No se ve con demasiado gel ni nada. Y aún así los rizos están definidos. Entonces la verdad es que por ahora esta rutina me ha funcionado muy bien. Y creo que les podría funcionar a algunos de ustedes que lo estén viendo. Y díganme que les parece si hay algún tip que me puedan dar como para mejorarla. Y díganme que les parece el video y si quieren ver como algo más relacionado a pelo. Nos vemos en el próximo. Adiós.